El jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, reiteró que no tiene motivos para dudar sobre las versiones e informes de que la caída del avión ucraniano en Teherán el miércoles pasado fue derribado por la defensa aérea iraní. Lo que puedo decir es que no tenemos ninguna razón para no creer en los mensajes que han venido de varios aliados de la OTAN, dijo en su camino a la reunión del ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Expresó que es una tragedia y es importante realizar una investigación exhaustiva y abierta. Esperamos que Irán contribuya a esto. Medios internacionales también cuestionaron a Stoltenberg sobre la petición estadounidense al organismo multilateral para que aumente su presencia en Medio Oriente. Tenemos muchas herramientas y hemos demostrado previamente que podemos hacer muchas cosas diferentes, trabajo diplomático y político, capacitación y desarrollo de capacidades y operaciones militares, pero creo que es demasiado pronto para concluir ahora. Previamente la Cancillería iraní acusó a la OTAN de justificar a Estados Unidos por el homicidio del general Qasem Soleimani, lo que es contrario a los principios y normas del derecho internacional.